Washington Rigoberto Condo Aguaysa, de la comunidad de Cochahuayco, Turupamba, Cantón Biblian. Maestro Rigoberto Condo Aguaysa, además de escultor, también es músico. Según mi papá, que mi abuelo tocaba la bocina, un poco recuerdo que él también hacía ese trabajo, en las mingas, en las festividades, ¿sabes? Por mi abuelo, llegué a unas comunidades por San Miguel de Porotos, por Paute. A mi abuelo le habían conocido y a mí me preguntaban, ¿qué es usted de un señor que era José Condo, un bocinero? Que él cuando soplaba la bocina, retumbaba todo, todo, las planisis, eso, o sea que él ha tenido una energía fuerte para... El apego a la música del violín, por ejemplo, es por parte de mi abuelo, abuelo, parte de mi mamá, él fue Esteban Aguaysa. Él es nativo de ahora, actualmente, se dice Jerusalén. Él contaba que el papá de él también fue un violinista. Él mencionaba que se llamaba Ramón Aguaysa. Y también del más antiguo, el papá, o sea que también tocaba, o sea que los violín, asunto de violín venía ya desde... Generaciones anteriores. Anteriores, sí. Entonces, estaba en mis manos la música, o sea, del violín. Porque yo interpretaba también, él estaba en ensayos de tardes, porque a él no le faltaban nunca los contratos. Porque se utilizaba para el mordorio de las guaguas, las misas pasanas, incluso hasta para festejar los santos. Matrimonios también. Para festejar, matrimonio. Entonces, las tardes él se sentaba para los ensayos. Y yo de paso ya con mi bombo, o sea, con el bombo, pues, y acompañándole él. Aunque él era celoso, porque no quería que toque el violín. Porque decía que va a dañar. Entonces, hacía yo vuelta en cambio a las escondidas, cuando él se salía de la casa. Pero ya venía y ya, como no estaba ahí, como él dejó, ya decía, ya me han venido a tocar. Para mí me valió la pena, porque yo, más o menos en 12 años ya manejaba. Y ya tocaba el violín. Ya tocaba el violín, sí. Y recuerda cuántos tonos, o cuáles tonos, o los nombres de los tonos de violín que su abuelito ejecutaba y usted aprendió. Por ejemplo, para las festividades de la contradanza. O sea, que tengo una serie de cómo es de labores. Y aquí es más la tejida de las cintas. Se utiliza un juego de los ángeles. El ángel bueno, el ángel malo, el hombre penitente, o sea, el alma que dice. Los diablos, los rucuyayas. Entonces, entran en ese juego. ¿Cuántas labores son, maestro? Tenemos como algo así como 28 labores. ¿Usted heredó el violín de su abuelo? También sí tenía. Yo decía que era el violín español, el violín de mi abuelo. Era un lindo violín, pero bueno, ya, así la... No sé en dónde se encuentra. Manos de quién está la. Andaba pidiendo para tocar el violín. Entonces, mi hija, ya como se fue para allá, nos dice, papi, no estén andando pidiendo a nadie porque le voy a regalar el... O sea, que os saqué de él. Las marchas. Las marchas, la marchas. Las marchas. Los romanos. Los romanos. Las marchas. Las marchas. Las marchas. La marchas. Las marchas. Dos romanos. Los romanos. Los romanos son. Pasamos la marcha. how coastal. Obviamente. ¡Gracias! La primera parte del juego ¿El primero cómo se llamaba? La marcha ¿El segundo? El segundo, la entrada El tercero ya es el juego del ángel Yo aprendí ese andando Andándose De músico con mi abuelo ¿Cómo fue ese encuentro Con la Dulceína? El encuentro con la Dulceína Asimismo, como más antes Existían las escarmuzas En lo cual mi papá También fue un integrante de la escarmuza Como ya andaba así Por algunos sectores Veía cómo es Escuchaba los El sonido Y sabía qué Labor se están haciendo también Usted, bueno, Arian Cañese dice Mi abuelo se hace cargo de esos Hizo arreglarlo Algunas mesas, como ocho mesas Y a ver quién carga Incluso a mí me estaban poniendo de guía Todavía no siquiera Las dos mejores tienen que ser guías Y en la víspera Las figuras más antes De pirotécnico, de vaca loca Prácticamente ponían los cohetes Mismo Entonces La gente que estuvo En el portal de la iglesia Se han desaparecido Y ahí no Solo una vaca loca Si no están Por lo menos si quieren Cada momento que bailan Están si quieren ocho o diez Y pues Ahí verdaderamente Como un campo de batalla Los cohetes Entonces Por esa razón Creo que alguien Hizo caer Ahí estaba Salgo afuera En la puerta estaba Echado El instrumento Se encontró una dulzaina Me encontré Con nadie No aparecía nadie Me cogen Me muestro a mi tío Digo Mi tío Digo Vengo Me encuentro Este es La dulzaina es Guarda, guarda Ya me meten Pero Pero El dueño Ya andaba buscando En aquel momento Y ahí Pues Chuta Ganas de hacer sonar Pero dice No El tío dice No sacarás aquí No Pero alguien Le encontró Y ya Quería Pero dice No A ir pegando Dice Y usted Y decía Nada Oiga Y Ya Pasa la misa Y el hombre Desesperado Y al siguiente día Andando buscando Preguntando Ya nada Ya Acaba la procesión Y Veo casi No me están correteando Los kawaios sin móvil Solo el tambor No más Y nosotros retornamos Ya después de tarde Me coge la comezón De hacer un poquito De soplar Pero el hombre Ha estado Ver al oído Dentro de un cuarto De otro Ni tanto Diez minutos Ya el hombre Nos coge ahí Dice Ustedes no oyeron Dice Por acá Un ¿Cómo es? Un sonido Dulceina No sé Decimos Ahí Los compañeros Dicen Cuidado No 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 hemos oído Pero Yo si oí Un pito Un poquito Oí Por eso Vengo Dice Puede ser Que ustedes estén llevando No si no Ni nos viste No Si escuchamos Por arriba Agarro el caballo Y se Bueno La loma Y no sé En caballo En caballo Y de ahí Si comencé Ya tenía conocimiento Los sonidos Los ritmos Y así Era de 16 años Tenía Aquel Aquel Componente De Dice Que Real L sampling Platón Y De A Lo De De C la firma para el proceso de la escarmosa primerita y la repartición de su bien la salutación de reviene en la cruz viene los signos de los santos maestro rigoberto condo aguaiza de la comunidad de cochaguaico turupamba cantón biblian músico escultor vamos a entrar ahora la parte de la escultura maestro ya esto viene de claro desde niño mío fui un inquieto que me gustaba que me gustaba hacer manualidades de barro papel cualquier incluso estando en la escuela llegué a hacer una figura de de atahualpa en piedra pome y el material lo conseguí cuando tumbaron la iglesia antigua de aquí del centro entonces ahí de paso veníamos a ver las ruinas entonces ahí me encontré una piedra pome entonces lleva a la escuela y desde ahí ya un poquito porque el profesor el profesor le cayó cayó bien claro bueno unos rasgos tan diferentes sería pero para mí era que dice el rostro de atahualpa ya tenía esa esa visión pero concretamente ya le digo esto es después de mi lesión lesión de mi de mi pierna derecha que tuve un accidente en trabajo en la confusión y ahora que voy a hacer eso fue mi mi inquietud o sea con el tiempo que voy a ya más me sentía que no no iba a recuperarme del todo entonces un día un profesor que vivía en Cochahuayco enseñando a los niños me hace la visita dice tú aquí pierdes el tiempo mejor dice yo te dio me encargo hablar con el maestro en azogues para que vayas si quieres te vayas a aprender prácticamente bueno bueno digo no hay problema por mí no hay problema a lo mejor me cueste algo pero siguiente día subiendo a dar clases en mi comunidad ya va pasando dice condito ahorita mismo levántate y ándate a sol cojo una mochilita y todavía andaba yo sé como estaba con muletas llegamos en azogues el maestro vio las cosas dice bueno tienes como es como para empezar si tienes esa visión puedes comenzar más que sea desde mañana ya y así lo hice siguiente día me fui por prueba me tuvo por dos semanas bueno dice para que tú conozcas muy bien las reglas del arte yo si te apruebo para que para que te dediques bueno digo y ahora cuánto cómo va a ser en aquel tiempo me llegó costar él me pidió 25 mil sucres mensuales para mí que era un casi como imposible pero llegué a pagar 15 mil mensuales por el lapso de seis meses en los talleres del señor Mogrovejos en toda esa experiencia usted tiene 60 años de edad tiene conocimientos musicales de su niñez actualmente ejecuta la chirimía le buscan le piden su servicio su conocimiento en las diferentes parroquias y comunidades de aquí del cantón Cañar cantón El Azuay tiene todo este conocimiento en la escultura cómo ve usted en este caso la relación o el acercamiento de de los entidades públicas como los departamentos de cultura de los municipios o el ministerio de cultura la casa de la cultura han puesto en valor de una manera han incentivado todo este conocimiento y el trabajo que lleva usted haciendo bueno hablando del municipio bueno en ciertas formas sí nos han dado hecho un pequeño reconocimiento pero también uno se requiere que haya medios para que nos ayuden a sobresalir siempre el estado manifiestan de eso pero a lo mejor como dice uno solo no no se ha escuchado mejor dicho por ejemplo aquí tenemos el gremio de artesanos tampoco no no se reúnen en sí pero algunas cosas y más no preocupando por el arte por ejemplo la casa de cultura también bueno hemos estado algo en coordinación pero se quedó en stand by no sé a lo mejor como dije nos falta hacer un poco más de ruido para que nos escuchen gracias maestro rigoberto gracias por compartirnos sus experiencias todo ese conocimiento este primer encuentro seguramente vamos a volver a encontrarnos y tratar de profundizar más en todo este conocimiento que tiene usted maestro rigoberto muchas gracias también por esta visita que me han hecho vuelvo a reiterar de que ojalá pues ya esto nos abra un camino para todos nosotros mismos y podamos hacernos conocer algo más pero no como a lo mejor como beneficio personal sino abriéndonos al conocimiento de muchos más que por falta de difusión están quedando sin sin conocimiento mejor dicho